Hola gente, somos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast Bueno aquí estamos checando rápidamente que fue lo que pasó en este inicio de los cuartos de final de la Eurocopa Tuvimos dos encuentros, tuvimos al equipo de Suiza enfrentando a España Un partido que terminó empatado en los 90 minutos en el tiempo rival, terminaron 1 a 1 Increíble que otra vez al equipo de España le termine pasando esto cuando fue infinitamente superior a su equipo rival Más de 28 remates, 73% de posición a favor de España Y aún así con todo esto, y volteas a ver los números tan paupérrimos que llegó a tener Suiza Aún así con todo esto terminaron empatados 1 a 1 en los 90 minutos Autogol de Suiza, minuto 8 y después Shakira, minuto 68 Terminaba siendo el empate, llevaba este partido al tiempo extra Donde el equipo de España no lo pudo llegar a definir Se fueron a la tanda de penales y ahí si España termina ganando este encuentro 3 a 1, otro partido más donde España sufre Hubo muchísima gente que le tiró fuertemente por el empate Y esa apuesta les terminó pagando bastante bien Porque se pagaba en promedio 3.59 por el empate de este encuentro Y después tuvimos un muy buen encuentro México enfrentaron a la selección de Italia Donde el equipo de Italia termina ganando 2 a 1 Con goles de Varela, minuto 31 Insigne, minuto 44 Lukaku hacía el 2 a 1, minuto 45 Un copo le había de penal, pero ya no le terminó alcanzando al equipo de Bélgica Hay que recordar que Bélgica era una de las selecciones más apostadas para ganar Eurocopa 2021 Y ya se termina despidiendo esta generación dorada Que sí, se habla mucho de ellos, pero que siguen sin ganar absolutamente nada Se termina despidiendo en esta ronda de los cuartos de final Hay que recordar que tanto Francia, Bélgica e Inglaterra Eran las tres selecciones más apostadas por lo menos Inglaterra todavía sigue con vida, pero habrá que ver hasta dónde llega a ir Nos queda lista la primera de las semifinales Este partido se va a estar jugando el próximo martes a las 2 de la tarde Italia enfrentando al equipo de España Se va a estar jugando en Wembley Entonces ahí está la información chicos Nos espera una gran semifinal Realmente es un muy buen partido Cuídense mucho, pasa bastante bien Y estaremos al pendiente de lo que sea el día de mañana en la Eurocopa Cuídense, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!